Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y urbanaplayfm.com Último programa del año y como ya anunciamos la semana pasada a partir de hoy vamos a presentar en cinco sábados consecutivos todo mi set grabado en vivo en Holanda Blumendal el club Wurzburg 69 la mejor fiesta que hago en Europa todos los veranos grabado en julio la semana pasada fue la apertura la de mi amigo Benoad Paul Folder y a partir de hoy la primera hora de mi set bienvenidos a Resident Resident Hernán Cataño Cada semana, nueva música de todo el mundo lo que hacemos es todo émodo igual muy bien nuestro 2016 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Resident Hernan Urbana Play Music presenta en nuestro canal oficial de YouTube. YouTube y y y y